En Plaza Mayor se estará realizando el cuarto encuentro de jóvenes emprendedores, el cual es una oportunidad para entidades educativas, jóvenes universitarios, padres de familia y empresas, y así poder participar de la feria con sus proyectos de emprendimiento. Cada uno de los procesos debe poseer una sustentación clara y alta viabilidad de ejecución. La Feria de Emprendedores también contará con una programación académica y cultural. Los eventos se realizarán los días 13 y 14 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor con entrada libre.